Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple que voy a hacer, de esta hora en el canal te voy a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, aquí en Chagaland chicos, vamos a continuar con nuestro gameplay en Aulas 2, así que nada, no sabemos quién nos vamos a enfrentar, la verdad, venimos creo que de acá, de ahí, y vamos hacia allá, acaban de matar al chico, o no al chico, pero al señor que nos estaba ayudando, por decirlo así. Estos tipos locos que, la verdad, aún no encuentro un porqué, al parecer, la hija de este tipo, es la hija que raptó en unos episodios atrás a la chica que iba con nosotros, que creo que se llama Lisa, creo, si no me equivoco. Pero, pero, más información no tenemos, o sea... Entonces, nos faltaría a esta escena Estoy tratando de ver si es que la hacemos, o sea, la idea es encontrar todas las escenas, ya me salté una escena, a ver, no es que me la haya saltado porque no la haya jugado, me la salté porque no encontré el sitio donde filmar, entonces, igual... Fíjense Yo creo que el agua mete más bulla Está haciendo como una especie de ritual Ahora, la salida es por allá, creo que es demasiado peligroso Hay luz, y esta tipa está... Ahí arriba, creo Todavía O no lo sé No, ya no está ahí arriba Ahora, esa luz nos va a delatar, o sea, completamente... Créanme o no nos va a delatar, aquí no puedo filmar nada porque... Pero no veo nada tampoco Es bien realista en muchos aspectos Ahora... Vuelvo a decir, esta luz nos delata, completamente... Nos alumbra Y nosotros queremos como siempre andar por la oscuridad porque no queremos que nos vean, o sea... Definitivamente creo que sería un mal aspecto que nos vean, ¿no? Estos colgados acá... Hay que fijarse bien, bien, bien... Acá, por ejemplo, hay una escena Y estas escenas... Hay que pillarlas... Eh... Entonces... Y fíjense, igual me salté una escena, o sea... ¿Qué es? ¿Qué puede haber sido? No... No lo sé, ya voy dos escenas saltadas Ahora... Bueno, sí puede ser importante, tal vez Como para... Volver atrás y ver... ¿Qué es lo que pasó? Pero, bueno... Si no las puedo encontrar... No hay nada que pueda hacer, tampoco Me la vine grabando bastante rato, o sea... Ahora... Ustedes probablemente dirían... ¿Por qué te vas a acercar acá si... La tipa estaba acá? Bueno... Por la sencilla razón de que hay que investigar... Eh... A fondo... Eh... Los sitios que te van tocando, la verdad... Y estoy lleno de benditas, así que no me... No me toca eso... Aquí... No sé si agarré algo... La verdad... Aquí agarré algo, pero... Es parte del otro... Fíjense que aquí es raro, porque... Aquí sales de la casa... Aquí... Tuve que haber sido... Supongo haber firmado a la tipa ahí arriba... O sea... Acá arriba... Supongo... Es lo único que puedo pensar... De hecho yo la... La apunté... Y no... No logré filmar nada... Eh... Así que... No lo sé... Esto es como para activar... Tengo distintas cosas... Esto es como para activarlo el sonido... Y escuchar... Con... Con más... Con más... Frecuencia... Por decir así... Ahí me hice, ¿ven? Nosotras... ¿Vamos? No... 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 Las... Los... los dos... ¿Vamos? Los dos. ¿Aquí? No.... Entonces probablemente, oh, se me perdió Esa es una escena Y ahí ha perdido la escena A menos que pueda entrar por acá y encontrarlo Y ahí me perdería Me perdería la otra escena Está cerrado Puta, qué mal O sea, qué mal Me gustaría haber filmado todas las escenas En serio, es como Algo que sí me gustaría ver Ahora, me estoy moviendo Lo más despacio posible No sé si viene ahí No sé si viene Ya, ahora Viene Bueno, está bastante complicado El tipo está allá Y tengo que pasar Pareciera que con el sonido Se gasta más rápido la batería Eso es lo que me parece Ahora Aquí debería estar la tipa esta con la hacha Aquí hay un papel Y ese papel ¿Ves? Nos faltamos esas escenas igual Tengo demasiadas escenas saltadas Ah, no voy a comenzar de nuevo a jugar Porque me salté un papel Porque me salté un par de escenas Que no grabé La verdad La tipa debería estar por acá Claramente Debería estar por acá O sea O sea, no sé si acá Pero sí por el otro lado Ahora Aquí No No es que puedas hacer Más que ocultarte Y moverte O sea Bueno Y filmar Esas son las opciones del juego No hay más Así es Así es la vida Y no hay otra O sea Debería estar por acá La tipa Porque Fíjense que ahí está marcada la sangre Ok Ah, ok Ya lo vieron, ¿no? Ahora la pregunta es ¿Te verá? O no La idea Mía Por lo menos Es Pasar Lo más pegado A Acá Ahora Que el tipo no me vea Es porque es ciego En serio O sea Es muy raro Que Bueno Es un juego ya Estamos claros Pero Es Sumamente raro Que Ahora Seguramente Se va a parar Tengo que ocultarme Este es mi único lugar O en el barril Pero Ya no lo hice En el barril Así va a dar vuelta Y va a alumbrar O sea Nosotros No Creo que No No Si No No Si No 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 Si No No Como me vio no lo se La verdad que seguramente Del otro lado no tengo idea La verdad Ahora Mi mejor opción Acá es Ocultarme dentro del barril Me voy a ocultar y voy a esperar Porque no se como me vio la verdad Creo que del otro lado hay alguien Vamos a esperar La verdad que ahí lo vemos Pero Mi pregunta es Osea Aún no entiendo como me vio Creo que hay uno por allá Justo se tuvo que haber dado vuelta Y me tuvo que haber visto Es lo único que puedo creer Porque ahí alumbra Como que no se da cuenta de nada Debería avanzar y irse Pero aún no lo veo Debe estar por ahí Es lo único que puedo pensar Ahora el tipo está asustadísimo Si yo estuviera ahí también estaría asustadísimo Ya me controlo un poco más En este juego Porque Antes era como que Incontrolable el susto que tenía Pero intento Mantener la calma La verdad Ya Entonces Ahí hay una escalera Así que yo creo que Oh Ok Me voy a meter por acá Porque creo Pero no lo veo Osea No sé dónde está El sonido me indica Que estaba hacia allá Ok Eso es lo que me indica el sonido Entonces Debería correrlo Pero súper poco Nada más Ah Ya sé Ok Vienes acá Tengo que correrlo hacia allá Fíjense No tengo dónde esconderme Así que Esta es mi única Alternativa Que ¿Qué Quédé ¿Qué Quédé Quédé ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces ahora, con velocidad, rápidamente, rápidamente, rápidamente. Perfecto. No estaba tan mal en lo que pensaba, la verdad. Pensé que tal vez estaría mal. Ahora, la caña, de por sí suena. Este es otro. No sé si me habré saltado algo más. No, pareciera que no. No causa nada. Ahora, esto es relativamente importante. Mantener el equilibrio acá. Qué horrible. Ya se guardó. Podríamos decir que pasamos otra escena del juego. Acá hay otra cosa, supongo que esto es parte de la misma escena, no tengo idea. Si no me salté otra mierda, no tengo idea. Porque ya me he saltado varias mierdas, así que... Ah, no, era parte de la escena. Solamente me he saltado, hasta el momento, tres. Una, dos, tres. Pero el tipo quiere volver a las villas. Eso es lo que quiere. No sé si sea posible. Allá veo una luz. Pareciera, no es una linterna, o sea... Acá se está grabando una escena. Quedó grabada y... Y ahí, bueno, hay otra prueba que van saliendo, como les digo, de la nada. Allá hay algo, al final. Pero acá también hay algo. Fíjense que para allá... Hay una especie de camino. Tal vez uno pueda subirse acá, no tengo idea. Y esa es una cueva, fíjense allá. Pero aquí hay dos cosas que... O sea, hay una cosa que me parece extraño, no dos, una. Que aquí hay otro lugar, o sea, no es... Ah, no se puede pasar, ok. No se puede pasar, me confundí. Dice... Que eso significa que debería haber otra salida, ok. No puedo pegarme un salto. Me acabo de dar cuenta, me saqué la mierda, o sea... Ahora, pero... Debería poder pegar un salto... Al otro lado, ¿no creen? Ah, no. Aquí hay como una especie de... Del lugar donde tengo que... Pasar despacito. Estoy hecho mierda, lleno de heridas por todos lados. Acá sí debería poder agarrarme. Ahora... Yo creo que esta hueá la puedo agarrar, ¿o no? No, no me deja agarrarla. Tal vez dije, la puedo agarrar... Puedo interactuar con ella. Si se apagó la cámara, no escucho nada. Eso consume más rápido mi... Mi batería, la verdad. Y estoy en... Estoy en una cuiva. Veamos. Ah, fíjense. Un evento. ¿Qué podría ser? Ni siquiera me he acercado y ya tengo un evento. Ya, bueno. No sé qué puedo haber sido. Es como una especie de... De ángel raro ahí. Ahí hay una batería, fíjense ya. No sé, son muy útiles, la verdad. Aunque aquí... Igual no es que hayamos gastado tantas baterías, la verdad. Por lo menos en comparación a aulas 2, a aulas 1... Creo que la de las 1 es 10 veces más terrorífico que la de las aulas 2, la verdad. En mi opinión personal, hasta el momento es intrigante. Sí, lo es. Pero... Hay suspensos, sí, sí lo hay. Pero el aulas 1 es muy... O sea, es una cosa que realmente terrorífica. Así que nada, chicos. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video. Compartan el canal, aprieten las campanas arriba. Y los veo pronto.